Y si vos estás viendo ahí qué cambio hacer para esta temporada, querés un cambio fundamentalmente de look, pero no sabés mucho los colores que se vienen, quédate del otro lado porque nosotros estuvimos el lunes pasado junto a Javier Quintana, uno de los técnicos especialistas de Cuestión Profesional, quien estuvo dando un seminario de colorimetría y tendencias para todos los profesionales justamente de la ciudad de Córdoba y zonas aledañas. Esto es lo que sucedía y fíjate un poquito de lo que se viene. Cuestión Profesional Cuestión Profesional Cuestión Profesional Cuestión Profesional